Os vamos a hablar de Excel y de motores. Somos Blanca Jiménez Olavarría, profesora de Máquinas y Motores Térmicos, y Pedro Gavanna Molina, alumno becario predoctoral de la Universidad de Valladolid. Os vamos a presentar el trabajo titulado Adquisición de competencias avanzadas de en Excel a través de la simulación de motores. Pedro os va a comentar el índice de la exposición. La estructura del contenido es la siguiente. Primero vamos a dar una introducción sobre lo que vemos o hemos visto que ha ocurrido en clase en los últimos años. Posteriormente vamos a hablar de los objetivos, siendo el objetivo principal la enseñanza de Excel a través de la simulación de motores. Añadiremos a esto la metodología que hemos seguido, desglosándose esta en el desarrollo del guión de la práctica, que debe contener toda la información necesaria para que los alumnos sean capaces de realizar la tarea, el planteamiento de una metodología en Excel que los alumnos deben seguir para la realización de la tarea, el planteamiento de un estudio paramétrico único para cada alumno, el diseño de la entrega que tienen que realizar los alumnos y la preparación de una macro en Excel para comparar en clase los resultados de todos los alumnos. Finalmente añadiremos los resultados y las conclusiones que se han obtenido tras el desarrollo de este trabajo. El trabajo se ha llevado a cabo en la asignatura optativa motores de combustión interna alternativos de cuarto curso de grado de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid. Esta asignatura tiene mucha demanda entre los alumnos de este grado, puesto que por norma general a los alumnos de Ingeniería Mecánica les gustan los motores. Por nuestra experiencia sabemos que los alumnos no están habituados a implementar las fórmulas que utilizan para hacer los problemas en programas informáticos. Por tanto, no aprovechan porque no conocen el potencial que se tiene de realizar estudios paramétricos con estos programas informáticos. Con un programa en el que se han implementado las fórmulas, se tiene la capacidad de realizar muchos problemas en poco tiempo y analizando los resultados ver las tendencias que tienen los fenómenos que intentan simular las fórmulas. En concreto, en esta asignatura, las tendencias de los motores al variar los distintos parámetros de funcionamiento. Esas tendencias son las que los profesores contamos en clase de teoría mostrándoles una serie de gráficas. Por otro lado, las empresas utilizan Excel para el tratamiento de muchos datos y requieren profesionales formados en este programa. Es una demanda real de las empresas que nos han hecho llegar. Los alumnos del último curso de grado saben algo de Excel, pero en general no lo manejan con su altura, porque no lo han aprendido en la carrera. Con el método que se va a presentar, los alumnos van a construir las gráficas que los profesores mostrábamos en clase y van a interiorizar los resultados, a la vez de aprender a utilizar la herramienta digital Microsoft Office Excel. ¿Qué es lo que ocurre en clase habitualmente? En la asignatura de motores, los alumnos aprenden en clase a calcular las condiciones de los diferentes puntos característicos del ciclo termodinámico de un motor. Para ello, utilizan las fórmulas de las evoluciones politrópicas de los sistemas termodinámicos. Los alumnos aprenden a resolver el problema con muchas de las fórmulas que se explican, pero casi de manera automática, sin pensar en el significado físico de lo que ocurre realmente en cada proceso. Y como no se entiende el proceso, es fácil equivocarse a la hora de aplicar las fórmulas. Un inconveniente de aplicar las fórmulas para la resolución del ciclo termodinámico es que tardan tiempo en hacerlo, del orden de 20 minutos por ejercicio. Por tanto, para hacer un estudio paramétrico se tardaría demasiado tiempo. Por otro lado, el mero hecho de solo aplicar fórmulas y más fórmulas lleva a prestar poca atención a aprender sobre los procesos físicos que se están produciendo en cada momento. Los alumnos se pierden. Otro inconveniente es que en clase, el profesor muestra gráficas de las tendencias de los motores al variar un parámetro y los alumnos simplemente se lo creen, pero no interiorizan bien el porqué de las tendencias. Por todo lo comentado, el trabajo que exponemos tiene como objetivo principal que los alumnos aprendan la herramienta Excel. Para ello, el alumno debe implementar las fórmulas en Excel de una forma ordenada, de manera que todo el problema, que habitualmente se tarda un tiempo en resolver, se resuelva instantáneamente cuando se cambian los valores de partida. Hasta aquí no habría cambiado mucho lo que el alumno podría aprender respecto a la metodología convencional, pero ahora existe la posibilidad de realizar estudios paramétricos modificando las condiciones de entrada y analizando los resultados. Finalmente, los alumnos grafican los resultados frente a las variables de entrada y de esta manera tienen una percepción justificada por ellos mismos y de una manera autónoma de las tendencias del motor al variar los parámetros de entrada. Así, los conocimientos autoadquiridos se entienden mucho mejor y además perduran en el tiempo. Este es otro de los objetivos del trabajo, el mejor aprendizaje de las tendencias de los motores que se podría decir que es una consecuencia de la aplicación de Excel. Al final los alumnos aprenden la herramienta Excel de forma que son capaces de manejar grandes cantidades de datos, elaborar gráficos e imágenes e introducir y manejar fórmulas en el programa informático. Y por otro lado adquieren una disciplina en la elaboración de las tareas con Excel que les valdrá para aplicarlo en otras asignaturas y lo que es más importante en su vida profesional. Para alcanzar estos objetivos, Pedro os va a contar la metodología que hemos empleado. En líneas generales, la metodología se divide en tres bloques. En primer lugar, el profesor elabora un guión detallado de la práctica. También piensa un procedimiento para la resolución del problema en Excel. Además, diseña un estudio paramétrico que posteriormente realizarán los alumnos. Por otro lado, el alumno en su casa desarrollará la tarea de acuerdo con las instrucciones que se explica en el guión. En esta fase se fomenta la cooperación entre los alumnos, ya que se busca que estos comparen los resultados que obtienen, aunque la práctica sea diferente para cada alumno. Finalmente, el profesor elabora una macro en Excel para importar y comparar los resultados de todos los alumnos. Ahora, vamos a desglosar paso por paso la metodología. El profesor elabora un guión de la práctica con todas las instrucciones para resolverla y se lo entrega a los alumnos. En concreto, se dan instrucciones para resolver el ciclo tecnodinámico con todas las fórmulas necesarias para la resolución individual de la tarea. Además, se dan instrucciones específicas de forma que cada alumno tiene una tarea distinta. Finalmente, se añaden instrucciones precisas para el formato de la entrega y presentación de la tarea. Este último aspecto fomenta la disciplina en la elaboración de tareas por parte de los estudiantes. Los alumnos acuden a clase en posesión del guión y el profesor previamente ha pensado y diseñado un procedimiento para la resolución del ciclo termodinámico en una hoja Excel. Primero, el profesor resuelve el problema en Excel delante de los alumnos. Mientras el profesor está resolviendo el problema, los alumnos lo resuelven observando la pantalla del profesor. Si a algún alumno le surge alguna duda, puede preguntar al profesor en clase. Aquí se puede observar un ejemplo del ciclo termodinámico que se resuelve. Una vez construida la hoja Excel utilizada para resolver el ciclo termodinámico, el profesor plantea un estudio paramétrico interesante y distinto para cada alumno, que les ayude a aprender las tendencias del comportamiento de los motores. Para realizar el estudio paramétrico, en primer lugar, el profesor enseña en clase cómo utilizar las herramientas Buscar Objetivo y Solver, que están incluidas en el programa Microsoft Office Excel. Cada alumno en su casa tiene que resolver su propia práctica realizando un estudio paramétrico y de optimización propuesto en el guión de la práctica. En este apartado, cabe destacar que se fomenta la cooperación entre los alumnos para que comparen sus resultados y tendencias. Una vez llevado a cabo el estudio paramétrico, los alumnos elaboran un informe donde explican las tendencias y con ello aprenden sobre el funcionamiento de los motores. La otra parte de la tarea consiste en la entrega por parte de los alumnos de los resultados en una hoja Excel con el formato especificado, por lo que el alumno adquiere disciplina en la elaboración de tareas. Esto último es muy importante para la fase posterior. Una vez realizada la entrega de la práctica por parte de los alumnos, el profesor crea una macro en Excel para importar todos los resultados de los alumnos y analizar las tendencias conjuntamente en una única gráfica. Por ejemplo, en esta gráfica se pueden ver las tendencias del motor con los distintos parámetros de entrada de cada alumno. Sin embargo, los resultados de la parte superior de la gráfica discrepan mucho del resto, con lo cual, esos están mal. Los alumnos observan en clase sus resultados comparados con los de sus compañeros. Por tanto, si algún alumno ha hecho mal el estudio paramétrico, se dará cuenta de lo que ha ocurrido. Además, siempre puede preguntar al profesor acerca del fallo. Ahora vuelvo a dar paso a Blanca para que comente los resultados y las conclusiones que se han obtenido en este trabajo. Bien, pues como resultados del trabajo se pueden destacar los siguientes. Los alumnos aprenden a utilizar herramientas avanzadas de Excel que de otra forma no aprenderían en la carrera. Pero, además, los alumnos aprenden una estructura de trabajo que se puede utilizar con otros problemas de cualquier asignatura y en su futuro profesional en la empresa. Por otro lado, los alumnos descubren el potencial que tiene analizar tendencias para dar soluciones a distintos problemas con unas cuentas sencillas, aunque más complejas de las que están acostumbrados a realizar con la calculadora. También se puede afirmar que se mejora la calidad de la enseñanza, ya que los alumnos entienden mejor las tendencias de los motores de combustión interna alternativos gracias al trabajo autónomo y crítico. Por último, se fomenta la cooperación de los alumnos porque van a preguntarse entre ellos cuáles son los resultados obtenidos. Como conclusiones generales, se puede decir que con este procedimiento los alumnos descubren el potencial de predecir el comportamiento de un motor con unos cálculos sencillos. Además, aprenden que esta metodología con Excel es aplicable a numerosos problemas que se les presentarán en su futuro profesional. Y con esto, damos por finalizada la exposición de nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!